Oscar Reducción Por parte de los padres de la señorita quinceañera Quisiéramos que fueran nuestros hijos, niños siempre Pero de repente, un día, desbrotan alas Hoy le compré a mi niña el último juguete No me había dado cuenta de lo que ya creció Se acabó el entusiasmo, ya se acabó aquel brete De a ver qué trajo papi, ahora que volvió Hoy le compré a mi niña el último juguete No me había dado cuenta de lo que ya creció Hoy que me dio el abrazo de bienvenida Noté que está más alta y que se perfumó Como pasaron cosas en unos cuantos días Abrió maravillosa, se hizo rosa el botón Hoy le compré a mi niña la última muñeca No me había dado cuenta, se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña la última muñeca La última muñeca y ni se la enseñé Y ahora se pasa horas y horas en los espejos Ya se mira de frente, de espalda, de perfil Ahora ya ni me dice Papi, cuéntame un cuento Y a veces ni me besa Cuando se va a dormir Hoy que me dio el abrazo de bienvenida Noté que está más alta y que se perfumó Como pasaron cosas en unos cuantos días Abrió maravillosa, se hizo rosa el botón Hoy le compré a mi niña la última muñeca No me había dado cuenta, se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña la última muñeca La última muñeca Y ni se la enseñé Hoy le compré a mi niña la última muñeca Hoy le compré a mi niña la última muñeca